Muy buenas tardes, quiero hacerle un llamado en nombre de los niños al pueblo dominicano y a nuestro señor presidente Danilo Medina con respecto a la ideología de género impuesta por el Ministerio de Educación recientemente. La ideología de género es una mentira muy bien elaborada para traer confusión y no solución porque considera que el género con que nacemos no es una realidad, sino una construcción sociocultural. Esto es un atentado directo contra la familia. Cuando Dios nos creó estableció diferencias entre un hombre y una mujer, dando implícito el género de cada individuo. No necesitamos que se nos eduque sobre algo que por naturaleza ya sabemos. Necesitamos reforzar los valores y principios que fortalezcan nuestra sociedad y la familia y así forjar una mejor patria. La ideología de género no es más que un sentimiento o una elección. No procedemos de una ideología de género, sino de la unión de un hombre y una mujer. Cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los creó y les dijo, multiplíquense en la tierra. Para multiplicar necesitamos un hombre y una mujer. Sin reproducción no hay nación. Señor Presidente, es su deber proteger nuestra nación. No sea como Pilato, que por congraciarse con los judíos, tenemos sangre inocente. La ira de Dios viene sobre todos aquellos hombres que por no renunciar a un alto apuesto, venden su conciencia, obedeciendo así a los hombres antes que a Dios. Le hago un llamado al pueblo dominicano que aún cree en la familia, que nos unamos todos con una sola voz y digamos no a la ideología de género.